matemática para sexto grado libro es más vamos con la unidad siempre unidad 1 y el tema 3.9 el cual se titula vamos a ver relación entre el multiplicador y el producto vamos a ver qué nos dice recuerdan estamos en nuestro cuaderno de ejercicio nos vamos a dedicar exclusivamente a hacer ejercicios de matemática así que vamos a recordar algunos temas anteriores al 3.9 tenemos un 10 y un entero un 16 por 9 catorceavos por 8 y encontramos que podemos resolver vamos a resolver primero vamos a convertir en la facción impropia 6 por 16 más 17 y tenemos así que nos va a quedar 7 sobre 7 7 sobre 6 el 9 catorceavos a los otros lados y vemos que se puede simplificar y tenemos a 7 le podemos sacar séptima y a 14 también séptima de 7 séptima de 14 2 el siguiente le podemos sacar tercera tercera de 6 2 tercera de 9 13 multiplicamos 1 por 3 3 2 por 2 4 trasladamos el factor siguiente para acá y realizamos la operación y tenemos que se puede simplificar siempre 3 cuartos con 5 octavos así cruzado cuarta de 4 tiene cuarta 1 cuarta de 8 2 y procedemos a multiplicar 3 por 2 3 por 2 6 1 por 5 es 5 tenemos una fracción impropia nos dividimos 6 chocolates entre 5 niñas le toca a cada uno para que ninguno se enoje caballet tocaría 1 1 por 5 es 5 cuántos chocolates nos sobraron 1 a 5 le falta 1 para llegar a 6 así que este número mixto va a tener un 1 con un numerador y denominador sería 5 con un entero se lee un entero un quinto eso no queda de razón siguiente tenemos 3 cuartos por 4 quintos por 5 sextos por 6 set encontramos que este sí vamos a operar primero esto tenemos 3 cuartos por 4 quintos por 5 sextos y cerramos en paréntesis vamos a factorizar por 6 séptimos y notamos que esto se le pueden simplificar tenemos mitad de 4 2 mitad de 6 3 ambos tenían mitad estos tienen quinta y sería 1 1 ahora procedemos 2 por 1 2 1 por 3 3 lo vamos a multiplicar por 3 cuartos y ambos se pueden simplificar antes de multiplicar a la tercera le sacamos a este le vamos a sacar tercera queda 1 tercera de este 1 a esto le sacamos mitad mitad de 4 2 mitad de 2 1 multiplicamos 1 por 1 1 1 por 2 2 ahora pasamos el 6 7 y notamos que también se puede simplificar antes de multiplicar mitad de 2 1 mitad de 6 3 multiplicamos 1 por 3 3 1 por 7 7 nos quedó 3 séptimos como respuesta siguiente ejercicio ejercicio 2 reserva las siguientes operaciones aplicando la propiedad distributiva tenemos 8 quinceavos más 2 quintos vamos a operar primero esto esta no es una operación homogénea así que no tiene los mismos denominadores así que vamos a tener que buscarle el máximo común divisor un multiplicador y procedemos 15 entre 15 a 1 1 por 8 8 15 entre 3 perdón 15 entre 5 nos toca 3 3 por 2 6 ahora sumamos los de aquí arriba 8 más 6 14 el denominador sería 15 lo pasamos para acá y seguimos con el siguiente factor que nos falta 3 4 y se pueden simplificar antes de proceder a este le podemos sacar mitad 7 mitad de 4 2 tercera de 15 5 tercera de 3 1 ambos tenían tercero multiplicamos 7 por 1 7 5 por 2 10 respuesta 10 décimos seguimos ahora tenemos 7 cuartos por 2 2 enteros menos 2 séptimos vamos a trabajar esto el 2 lo vamos a dividir entre la unidad 2 sobre 1 menos 2 séptimos no es una operación homogénea así que la sacamos el máximo común multiplicador y es 7 7 entre 1 a 7 7 por 2 14 7 entre 7 a 1 por 2 2 acá hoy hacemos la resta 14 menos 2 12 tenemos 12 7 lo trasladamos por acá y bajamos 7 cuartos 7 cuartos y vemos que también se pueden simplificar a este le sacamos cuarta y es 3 cuarta y es 1 séptima es 1 séptima es 1 multiplicamos 3 3 por 1 3 1 por 1 1 y 3 entre 1 es 3 así que respuesta tenemos 3 3 es la respuesta ¿comprendes? hoy sigamos con el tema 3.9 en una multiplicación cuando en una multiplicación cuando en una multiplicación cuando el multiplicador es menor que 1 el resultado es menor que el multiplicado por ejemplo tenemos 60 por 2 tercios no nos va a dar 60 nos va a dar 40 y 40 es menor que 60 si cuando el multiplicador es igual a 1 aquí sí cuando es un quebrado así o una fracción propia nos va a dar un resultado menor a la cantidad que nos han puesto pero si el resultado en el multiplicador es igual a 1 por lógica nos va a dar la misma cantidad 6 6 por 1 60 cuando el multiplicador es igual a 1 el resultado es igual al multiplicando por ejemplo 60 por 1 igual a 60 porque a partir de hoy ya no vamos a resolver solo 1 solo lo vamos a hacer cuando el multiplicador es mayor que 1 el resultado es mayor que el multiplicando por ejemplo 60 por un número mixto nos va a dar 80 y de 80 es mayor que 60 siempre vamos a ocupar los ganchitos comenzamos resuelve estima cuáles de los siguientes productos son menores a 40 iguales a 40 o mayores a 40 60 este es un 1 1 un séptimo nos va a dar como 0 puntos y fracción así que podemos decir que esta operación es menor a 40 pero vean aquí es una fracción propia pero cuando es una fracción impropia si hacemos esta operación nos va a dar 1 punto y fracción o sea que que quiere decir esto que esta operación es mayor a 40 porque aquí nos va a dar 1 punto y fracción ahora aquí le he puesto igual ¿por qué? porque 3 entre 3 es 1 1 por 40 es 40 así que esta operación es igual a 40 40 por 1 40 por 1 es casi lo mismo como si 40 por 1 fíjate aquí ya está más declarado bueno 40 por 1 es 40 e igual 40 ahora esta operación veamos ya tiene un 1 más una fracción ¿qué significa esto? que nos va a dar una fracción mayor a 40 esta operación es mayor a 40 pero veamos esto tiene una fracción propia si tiene una fracción propia nos va a dar una cantidad menor al multiplicado así que esta fracción esta operación es menor a 40 así lo vamos a hacer en el cuaderno de ejercicio de libros matices sexto grado vamos cuando estima cuáles de los siguientes productos son menores a 3 cuartos igual a 3 cuartos o mayores a 3 cuartos va tenemos 3 cuartos por 2 con solo decir por 2 1 un sexto nos va a dar mayor así que la operación es esta operación es mayor a 3 cuartos 3 cuartos por 1 es igual es igual a 3 cuartos esta operación siguiente operación tenemos 3 cuartos pero aquí tenemos una fracción impropia así que nos va a hacer mayor el resultado así que esta operación es mayor a 3 cuartos veamos aquí tenemos 3 cuartos por 9 novenos estos 9 novenos son y un solo da 1 así que la operación es igual a 3 cuartos así que esta operación es igual a 3 cuartos siguiente operación tenemos 3 cuartos por 1 cuarto Con solo decir un cuarto Esta operación va a ser menor A tres cuartos Es el símbolo menor Siguiente operación Tres cuartos por siete octavos Que significa que nos va a dar una operación menor Por no llegar a uno Nos va a dar menos de tres cuartos Así que es menos de tres cuartos Bueno, eso ha sido todo Gracias por su atención Muchas bendiciones Nos vemos hasta la próxima